¿Cómo fue nuestra experiencia en el lounge de Coca-Cola? ¿Cómo se entra? Aquí estoy justo, ya entrando, me están dando ya la fila y les voy a poner en marcha. ¿Cómo se entra? Y así el América está ganando 7-0. ¿Cómo fue nuestra experiencia en el lounge de Coca-Cola? Tachitos, hamburguesas, el partido, 7 goles, Nacho. Genial.